El secretario de la Contraloría del Estado, Francisco Flota Medrano, informó que han realizado auditorías en obras con un costo de mil millones de pesos, de los cuales solo hubo observaciones por 70 millones. Hicimos unas auditorías conjuntas aproximadamente a mil millones de pesos, de recursos federales principalmente, de entre estos resultaron observaciones por 70 millones de pesos. Esto representa primero que la mayor parte de los recursos que se aplicaron en Quintana Roo provenientes de la federación, pues fueron sin observaciones, de mil millones, 70 millones, pues es un porcentaje muy importante. Lo segundo, que los 70 millones que nos observaron, aún siendo un porcentaje bajo, fueron solventados en su totalidad. Significó documentación incompleta, significó algunos ejercicios, algunos recursos que en un momento dado debieron haberse reintegrado o aplicado. Entonces, esto demuestra para nosotros, para el Estado de Quintana Roo, que en materia de aplicación de recursos ha habido una aplicación que está dentro de los cánones aprobatorios. Esto es un trabajo que se ha hecho año con año en materia preventiva. La Contraloría ha estado trabajando de la mano con los ayuntamientos, con las diferentes dependencias, con los organismos federales que están en el Estado, para promover que los recursos sean aplicados de manera correcta. Es un trabajo preventivo. A lo mejor muchas veces esto no se nota, no se ve, pero finalmente los resultados de la auditoría del año pasado reflejan esta labor. Para nosotros nos da una gran tranquilidad que a unos meses de entregar la administración del gobernador Félix González Canto, pues prácticamente estemos en cero observaciones, que estemos entregando cuentas ya aprobadas y que a nivel de la auditoría superior de la federación también prácticamente estamos solventando ya el 95% de estos. Este es un trabajo en el que se ha trabajado muy fuerte, que hemos colaborado. Por ejemplo, el caso del municipio de Cozumel, se ha colaborado, hemos capacitado, hemos apoyado en programas como Letega Recepción. En materia de obra pública se ha apoyado también en capacitación, en revisión de lo que son la integración de documentos. Nosotros estamos muy tranquilos. El programa de Infomex, que yo comentaba hace un rato, propicia la transparencia. Este sistema es un sistema que a nivel nacional se ha estado enviando a los estados. Nosotros nos sumamos a una plataforma diseñada por un ente federal, como es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y hoy cumplimos esos cánones, esa normatividad a nivel nacional. De tal manera que hoy cualquier ciudadano, en cualquier lugar de la República, pueda accesar al Infomex Quintana Roo y pedir información de cualquier nivel de gobierno, sea municipio, sea gobierno del Estado o alguna dependencia. Son pasos importantes. En materia de laboratorio móvil, el Estado fue pionero. Nosotros fuimos de los primeros estados a nivel nacional que implementó un laboratorio móvil. ¿Por qué? Porque habíamos estado detectando que habían obras costosas que muchas veces no cubrían con las características de calidad. Y desafortunadamente, una vez hecha la obra, pues era muy difícil destruir o derrumbar una obra cuando pudimos haberlo hecho al principio. Hoy contamos con ese laboratorio. Hoy estamos trabajando en concretos, estamos trabajando en carreteras, estamos trabajando en viviendas. Y en aquellos casos que no cumplieron con la norma, fueron fortalecidos o fueron destruidos estos. Estamos asegurando entonces que hoy la obra, en la mayor parte de ella, esté cumpliendo con características de calidad. Gracias. Gracias.